Ja ja, yeah, me lo voy manegga, ha, casa del mapa, ha, ha, rich, yeah Se quieren comparar, niggas ain't no funny, niggas ain't no funny, niggas ain't no funny Si es que andas con Toyota llevo Maserati, ha, ha, yo llevo Maserati Hay flipados que no valen como Tony Mari, ha, ¿quién es Tony Mari? Tu tío lleva Benz, el mío Bugatti, ha, 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 andamos con Bugatti Six by six, I don't wanna rose, that's the black bottle, nega que soy K de Rose All the school shit, yo con todo el boss, eh, niggas piensas que tú vales y nadie te puede ver It's the rap game, soy de patas híbrido, si eres de carretera yo me controlo con híbrido Everybody know me, no desaparecido, si quieres tirarme no lo tienes permitido En el rap, tiene ano, niggas me llaman el bro Tantos grupos que nos odian como el grupo, como el bro Me los follo a todos como en la play y el bro Si no te sientes mi hermano, niggas no me llames bro Rich money, 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 rich money Yeah, rich money, rich money, rich money, rich money, rich money, rich money Rich money, 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 rich money No mientas con mi nombre, nigga, never be your friend Star boy, loco, me sonando en ese barrio Tengo a mis enemis con ganas de pagar cigarros Young boy, king, men, me envidia hasta tu diablo Tito en all, boy, rich boy, so what's up, my dad? Demasiado chulo con mis cherdas en el suelo Andamos en caravana, somos dueños del imperio My love was stand-up, butter city, what's up? Con mis negros vamos duros, siendo ruido, fuck up Ain't niggas some bad bitches in the club, way, way With my niggas poppin' butter, where your fuckin' niggas at It's okay, we the money, we the motherfuckin' man We the motherfuckin' shit, you never, but you wanna bet, uh Rich money, rich money, rich money 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 ¡Suscríbete al canal!